Salimos corriendo, sin dinero, sin ropa, sin nada, todo quedó. Yo ya tenía 70 años de vivir allá y salir de la noche a la mañana. Cuando había a mi niño tirado en el suelo, yo lloraba y gritaba, de ahí era mi otra hija que me la decollaron. Solo enterré, velé a mi hija y la enterré el siguiente día y el tercer día salimos para este lugar. Yo cuando me vine para acá, solo descansé un día. De ahí para acá, todos los días he tenido chambe, gracias a mi Dios. Yo no he dejado de chambear. Ah, no, aquí los vamos a quedar, ya no los vamos a regresar. ¿Para qué los vamos a ir? Sí, yo duermo tranquilo. Yo duermo tranquilo, sin ninguna preocupación, porque sé que como estamos juntos y estamos viviendo en una parte tranquila, que no hay peligro. Los que están viviendo en la vida. Los que están viviendo en la vida. El taller. El taller. No porque nos pareció. Dios bloody darles gracias a Dios. Pues aquí estoy, las tengo con vida a ellas, pues. Porque si hubiéramos seguido allá todavía, a ver quién de ellas, tú iré más muerta. Yo pues, mi familia allá, éramos un poquito más separadas, pero aquí no, aquí somos más unidas, porque aquí pues, gracias a Dios he sentido el refugio de ellas. Mi sueño es trabajar y conseguir ahorrar para comprar mi terranito, para hacer una casa para toda mi familia. Gracias por ver el video.